Buenas, buenas, a ver vamos viendo quién se va conectando por ahí Buenas tardes Buenas tardes, sucia hermosa, bienvenida, gracias por estar aquí acompañándonos a ver si nos vamos uniendo un poquito más y me ayudan a compartir para ya empezar la clase Bueno, primeramente quiero agradecer a Miss Gisela por la invitación a su bonito maratón navideño que está realizando, es la segunda vez que la acompaño y de verdad que muy animada con este proyecto que vamos a realizar, ya saben que cada proyecto que realizo es con mucho cariño ya sea por invitación o en mi página y espero ustedes me puedan acompañar hasta el final de la clase va a ser una clase muy sencilla, no me encuentro en mi área de trabajo pero sí he venido preparada como para enseñarles algo muy bonito y es muy fácil de realizar, como repito y pues me ayudarían mucho compartiendo para que así más personitas se unan a la clase mi nombre es Marjorie, soy creadora de la página El Mundo Mágico de Majo también pueden encontrarme en mi grupo con el mismo nombre y pues soy de Perú, me encanta hacer fofuchas hay personitas que tal vez aquí se van a unir y me conocen ya bueno, vamos a empezar de una vez Claudia hermosa, muchas gracias por el sticker, bienvenida para esta ocasión lo que les voy a realizar son esferas navideñas vamos a tratar de hacer un papá noel y un duendecito así lo vamos a hacer a ver, yo sé que les puede servir porque muchas de ustedes arman su arbolito de navidad son esferitas muy prácticas no quería complicarme mucho y quería algo sencillito pero a la vez bonito también y que ustedes puedan realizarlo más que todo es una esferita de 24 centímetros de contorno bueno, pues los moldecitos vamos a ver si llegamos mínimo, pido que hagamos 20 visores en toda la clasicita y los moldes se liberan por completo ¿sí? esa va a ser la única dinámica y liberamos los moldes para todos bueno, vamos a empezar Gladys hermosa, bienvenida buenas tardes a ver, vamos por aquí vamos a ver si esto me sirve sí, creo que sí vamos a termoformar las bolitas ustedes ya saben que es el termoformado mire y hermosa muchas gracias por estar aquí gracias, bienvenida ayúdenme compartiendo para que así la clase sea lo más rápida posible ya saben, 20 visores ya saben, 20 visores y los moldes se liberan para todo ahora sí ya quiero un pasito para poder termoformar ustedes ya saben que es el termoformado vamos a empezar realizando un Papá Noel lo que sí no ha venido aquí son mi Fomi de color rojo voy a hacer el Papá Noel en Fomi de color verde vamos a hacerlo lo más práctico a ver, por ahí por ahí hay una tijerita a ver, permítanme un momentito Carolina, buenas tardes bienvenida Claudia saluditos hasta Colombia bienvenida así, como les dije vamos a empezar termoformando solamente tengo un conector así que voy a estar conectando y a la vez estoy quitando la planchita vamos a usar la parte de adelante la primera mitad en color piel vamos a hacer un Papá Noel y la otra mitad de color blanco porque ustedes saben que el Papá Noel su cabellito su barba y todo ello es de color blanco ¿sí? vamos a termoformar y va a este y va a difuminar pero no han llegado los óleos pastel así que vamos a hacer lo que se pueda Luz Marina Luz Marina buenas tardes muchas gracias gracias también por tenerlas aquí chicas en clase les repito vamos a hacer unas esferitas navideñas algo muy práctico para que ustedes puedan colgarlo en su arbolito de navidad bueno es ya muy clásico colocar bolitas escarchadas bolitas de un solo color y ustedes saben que hoy en día se puede hacer esferas hasta del personaje que nosotros nos guste entonces vamos a aprovechar ello sí vamos a termoformar vamos a termoformar la partecita de la carita y lo que viene a ser el cabellito del Papá Noel Pili hermosa saluditos hasta Colombia bienvenida les repito llegamos a 20 visores y nos mantenemos ahí hasta el final de la clasecita y los moldes quedan liberados para todas ustedes sí pero sí les indico que nos ayuda muchísimo compartiendo para que así más personitas se unan a clase y puedan ganarse también los moldecitos espero que este proyecto que estoy realizando les sirva de mucho y lo puedan realizar lo pueden hacer del color que ustedes deseen pueden tomar esta idea y pueden realizar del personaje que a ustedes más les gusta Elizabeth hermosa bienvenida buenas noches buenas tardes para algunas bueno aquí en mi país aún buenas tardes por aquí ando con compañía muchas gracias por compartir espero en chicas me puedan ayudar para que así más personitas se unan a la clase se puedan ganar los moldecitos estamos dando clases desde otro lugar no estoy en mi área de trabajo pero igual cualquier cosita luz marina hermosa aún no lo termino estoy de viaje por eso no este quede en la página de revisar de la clase pero les puedo les soy sincera el día lunes es más seguro que la terminamos el día lunes yo me uno desde mi página y la terminamos solo que ahorita estoy de viaje y este y esta clasecita ya estaba pendiente con mi Gisela ya me había este informado de hace un mesecito atrás si no me equivoco entonces traje para realizar y quedar con ella por la invitación que me había hecho pero después la muñequita si la vamos a realizar en mi página Carolina hermosa muchas gracias por compartir aquí vamos cortando el exceso disculpen que la tijera no me ayuda mucho voy a ver por este lado ahora sí te vamos a diles que te pase una tijera por aquí ando con dos compañías están que miran como hago la clase porque de ahí ellos también van a hacer su clase Xochitl buenas tardes muchas gracias por compartir esta tijera de aquí es muy tosca vamos colocando la parte de la otra esfera a ver veamos vamos 14 hasta ahorita chicas a ver si me ayudan a compartir les vuelvo a repetir el nombre de mi página es el mundo mágico de Majo mi grupo también si desean ustedes compartir sus enseñanzas sus trabajitos desean ver clases de otras artesanas todas son bienvenidas las A ver, vamos cortando. Como no he estado en casa, no he podido organizar mis cosas como yo las quiero. Y entonces me han traído todos los materiales. No sale si corta. A ver, mi amor. Ya. Gracias. Porque es el último ya. Están muy puestos. Sí, está perfecto. Corta mucho mejor que la mía. Ya está. Y como repito, no estoy en mi área de trabajo, entonces vamos a trabajar con lo que hay. No hay que ponerle excusa y hay que cumplir. Muchas gracias, mis Gisela. Muchas gracias. La dinámica va a ser llegar a 20 visores y mantenernos en 20 visores para que los moldecitos se liberen para todos. ¿Sí? A ver si llegamos, a ver si están animadas en ganarse los moldecitos. Va a depender mucho de ustedes. Así es que si me ayudan compartiendo, se van a poder ganar los moldes. Todo va a depender de ustedes. Yo sé que hay muchas, tal vez, que ya hacen esferitas navideñas y saben que queda mucho más bonito en el árbol. Y yo, créanme, que he realizado hace dos, tres años, realicé esferitas navideñas. Me quedaron seis esferitas por ahí. Y, pues, este, este año pienso comprar mi árbol y yo sí las quiero colocar. No quiero comprar bolitas escarchadas ni bolitas de color. Quiero hacer mis esferitas y quiero colocarle mi árbol. Y de verdad que le dan un toque totalmente diferente. Y si les gusta alguna personita por ahí, les va a servir como para negocio. Imaginen que alguna amiga, algún familiar lo vea, le guste. Entonces ya tienen un ingreso. Y créanme que es muy pocas personitas tienen ese tipo de esferitas en su árbol. Así es que es algo muy llamativo, algo nuevo. Y vamos a realizar una tinta para colocarla al contorno y perder esa imperfección del pegado. Y vamos pegando por aquí. Esta parte que estoy realizando es la más básica para la mayoría de fofuchitas de trabajo. Se realiza el termoformado, el pegado de la tirita para taparle la parte este que no se corta bien. Entonces, esto ya creo que la mayoría lo han visto. Más que todo es el decorado, lo que va a llevar. Este pegamento de Santana me está haciendo renegar desde varios días. Pega más el dedo que lo que le pega el trabajo. Si tienen alguna duda en clase, me la hacen saber. Ahí está. Miren, ya tenemos la esferita realizada. Ustedes saben qué color piel. Claro que sí, Mireyita. Gracias por la ayuda. Ahí está la dinámica. La partecita de la piel viene a ser la carita. Y la partecita blanca viene a ser la partecita del cabello. Sí, vamos a hacer la esferita. Vamos también a utilizar este tipo de hilito. ¿Para qué? Para poder colgar. Para poder colgar en el arbolito. ¿Ya? Ahorita vamos a tratar de hacer el gorrito. Vamos a hacer por aquí un conito. Vamos a hacer un conito. Lo voy a hacer en color verdecito porque no he traído el foamy rojo. Va a depender mucho de ustedes el colorcito que le quieran colocar. Grande. Vamos a hacer un conito. Y ya está. Miren, hermosa, andas haciendo apliques navideños. ¡Wow! De 80 centímetros. Entonces estamos en compañía. Vamos a estar hasta el final de la clasecita. Si no, ¿quién ha traído con quién marcar? Ahorita vamos a marcar. A ver, déjenme, para marcar el moldecito para que ustedes también lo puedan tener. Ahí está. Ya tenemos el moldecito del gorro. Vamos a trabajar con el pegado. Vamos a pegarlo. No estoy pegando borde a borde, estoy pegando encima. Muchas gracias, mis Gisela. A ver si me ayudan por ahí compartiendo. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo. Ya está. Vamos terminando pegando. Muchas gracias, mi viejita. Vamos a 37 compartidos. Y vamos 9 vistos. Ya depende de ustedes, chicas. Yo, como repito siempre en mi clase, yo con tener a dos personitas, yo más que contenta de que me estén aquí apoyando a la clase. Pero si ustedes quieren los moldecitos, ya va a depender mucho de ustedes. Ahí está. Sí, ya tenemos el gorrito. Lo separamos. Vamos a hacer lo que es la barbita. Por aquí con ayudantes. Vamos a hacer una barbita muy grande. Voy a ver si con este me puedo ayudar. Voy a ver si con esto me funciona. ¿Vale? Y cortamos aquí, para hacerlo igual. Vamos a sacar acá los moldecitos como ustedes. Y voy guardando los moldecitos para imprimir y poder separarlos. Ya. A ver. Vamos a ir acomodando aquí. Mimiendo por acá. Y por aquí. Vamos a cortar. Vamos a ver. Vamos a medirle. Así. Ahí está. Miren. Sí. Aquí un poquito más arribita creo que quiere. Y ya lo tenemos ahí las barbitas. ¿Ya? Esto de aquí. Este pequeño recortito. Vamos a sacar de una vez los bigotes. Y así de práctico va a ser nuestro papá. Para separar por aquí los moldecitos para que luego ustedes lo puedan revisar. Y así como ven, así también nosotros sacamos los moldes. En si es trabajo, yo sé que muchos me van a dar la razón. Muchas veces se gasta más material de lo normal. Pero ahorita como estamos haciendo algo muy práctico. Ahí está. Ya lo tengo el moldecito. Reservamos. Y vamos a ver cómo va a ser la barbita. Vamos a ver cómo va a ser la barbita. Ay, muchas gracias mi leñita hermosa. Ané, bienvenida. Un saludo hasta España. Apenas. Luz hermosa. Vamos a realizar esferitas navideñas. Estamos realizando un Papá Noel. La dinámica va a ser llegar a 20 visorcitos. Yo sé que sí se puede. Bueno, siempre y cuando ustedes deseen los moldecitos, claro está. Y no he pedido más. Si ustedes me ayudan a compartir, yo sé que más chicas se van a unir. A ver. Me voy a dejar el moldecito por acá. Acá tenemos el moldecito del bigote. Lo voy separando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Aquí va a ser el bigotito. Aquí va a ser la barbita. La otra barbita. Ahora vamos a hacerle el pelito un poquito en la partecita de aquí. Aquí va a ser la barbita. Vamos a cortarle un poquito más. Y ahora vamos a cortar. No, aquí no. Aquí no hay. Gracias. ¿Me creerán que estoy usando una aguja para sacar molde? América hermosa, buenas noches, bienvenida. América hermosa, bienvenida, bienvenida a cada uno de ustedes que se van uniendo. Luz, muchas gracias. Dupita, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas. Por aquí haciendo un Papá Noel para ustedes, para que lo puedan realizar. Buenas tardes. Aquí, vamos a ver si nos da la hora. Quiero hacer dos esferitas, pero vamos viendo cómo vamos a ver con ahorita. No quiero que se me aburran. Capaz solamente quieren una sola esferita. Aquí tenemos una pieza, aquí la otra pieza. Buenas noches, Rosana. Ah, estamos igual. Yo también estoy marcando aquí con una aguja. Hablando de aguja, ya no sé dónde la dejé. Ya tenemos la barbita, tenemos el cabellito, tenemos por aquí los bigotes. Yo creo que le voy a hacer unos bigotes más grandecitos. Vamos viendo. El gorrito, el gorrito, vamos forrándolo de blanco de una vez. Muchísimas del gorrito. Bien. Gracias. Ahí vamos a ir forrando en bolsillo. Primero la partecita de afuera y de ahí colocamos el exceso adentro. Dejamos un pedacito de más para dar la vuelta en la parte de atrás. ¿Sí? Hola Lupita, por aquí Gisela, mis Gisela. Gracias mis. Si no que tengo que ver hacia abajo y no esté. Los mensajes se corren y ya no se quedan, ya no los puedo leer bien. Disculpen si algún comentario se me va. Muchas gracias mis Gisela. Les diría, aquí por ejemplo ustedes pueden difuminar, se me han ido los óleos pasteles, estoy sin óleos pasteles, estoy sin plumones, estoy sin acrílicos. No, sí tengo, pero con los acrílicos que he traído solamente los uso para pintar, ojitos más no difuminar. Así que, no hay excusa para hacer la clase. Así que, no estoy en línea de trabajo, pero no estoy en línea de trabajo, pero no es excusa para dejar de dar clase. Así que, vamos a hacer el proyecto. Es, es así que todo gracioso, ¿no? A ver, déjeme ver si lo volteo o lo dejamos ahí. O sea, lo veo bonito así. No, 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 no. No vamos a dejarlo. Ya tenemos el gorrito, tenemos todo hecho. A ver. Creo que ahora sí es momento de hacer los ojitos. Vamos a sacar una piecita por acá de foamy. Sí, y vamos a... Hacer los ojitos. Vamos a marcarlos. Bueno, yo siempre trato de sacar una piecita porque no puedo pintar los ojitos al ojo. Voy a marcarlos. Muchas... ¡Ay, Lupita está saludando a mi Gisela! Vamos a marcar por aquí los ojitos. Por aquí. Para poder pintarlos. Les repito, yo no sé pintar ojitos así. ¡Hala! ¡Hala! Marcamos el otro ojito. Ese también va a ir en los moldecitos. Este ojito que estoy sacando. Todo lo que estoy sacando, las piecitas que estoy sacando, lo voy a hacer en molde. Así que... Todo va a ir. Para que ustedes puedan realizar sus esferitas. Ya. Y como les repito, la dinámica está súper facilita. No hay excusa de no llegar. Yo creo que sí vamos a llegar a la mitad. Lucelia hermosa. ¡Bienvenida! A ver, vamos pintando juntos. Vamos a hacerle unos ojotes acá a este Papá Noel. Para que se le vea todo un mono. Créanme que cuando son ojitos redonditos, se pinta súper, súper rápido. O cuando son ojitos así, solamente en punto, un puntito negro. Y le hacemos sus puntitos de luz. Son recontrofáciles. Mis compañías se quedaron dormiditos. Arminda, buenas tardes. Bienvenida a América. Vamos poniéndole un poquitito más de blanco por aquí. Para que vaya secando bien. Quede bonito. Bienvenido. Ya tenemos los ojazos. Ya está. A ver, que seque, que seque, que seque por ahí. Vamos a llevar un poquito a calor las piecitas. Los ojitos, les voy a hacer un poquito más grande. Vamos a hacer un poquito más grande los ojitos por acá. Vamos a hacer un poquito más grande. Este es más grande. Este es más grande. No, no. Este es más grande. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Y ahí está el otro Están haciendo más grandecitos los bigotitos Cuellar, buenas tardes, bienvenida Fabiola, buenas tardes, bienvenida, bienvenida chicas Miren, si ustedes desean lo pueden difuminar Yo como les digo no estoy con olio es pastel Pero ustedes lo pueden difuminar Y perdón, perdón Porque estoy con un solo conector aquí Tengo que estar encendiendo y apagando la planchita Así es que Espero me puedan colaborar un poquito Y me tengan un poquito Un poquito de paciencia Y vamos una horita Un poquito de paciencia Vamos a hacer un puntito aquí con la aguja Por ahí va a salir el hilito Solamente estoy sacando la agujita por aquí Quiero hacer un puntito Muchas gracias Gracias por los compartidos Vamos a calentar un poquito Lo que es el cabellito Esta es la piecita del cabellito Vamos a calentarlo un poquito Como les repito Quedaría mucho mejor difuminándolo Pero Eso ya queda En tarea para ustedes Yo no lo voy a difuminar Porque como les repito No tengo olios Pero Estoy que los termoformo Para que queden un poquito Más bombaditos Los costaditos Los bigotes Y vamos a calentar lo que es la Este Este La barba La barbita Y El bigotón Los bigotones Esto sí que quede Lo más acolchonadito Posible Ahí está Ahí está Desconecto Y vuelvo a conectar El silicón Y ya está Ahora sí Vamos a ver Para pegar los bigotitos Miren El cabellito La parte recta Va a ir en la parte de aquí En esta línea ¿Sí? Y la parte ovaladita O panzoncita Va a ir Hacia este lado Hacia la carita ¿Me dijo entender? Roxana hermosa Bienvenida A ver Vamos a ver Más o menos En qué distancia Nos tiene que tapar Con Perdón Con el gorrito ¿Sí? Ahí nos tiene que quedar Vamos a ponerle Un poquito De silicón Para que Cierre ahí Ahí tenemos uno Vemos más o menos Lo otro que queda En la misma estancia En la misma distancia Y pegamos Y pegamos Lupita Gracias por el sticker Miren Miren Tenemos el cabellito Vamos a ver Vamos a ver Que va de punto De este puntito A este puntito ¿Sí? El ovaladito Se tiene que perder Con la patilla Ahí Me dejó entender Me dejó entender Ya Ahí está Lo vamos a Sequear bien Y pegamos Pegamos Si se fijan Ya estamos Armando la esferita Les repito Es un proyecto Muy muy práctico Ahí está Y le echamos Un puntito Aquí En la parte Del centro Para Jalar Hacia adelante La barbita Y que nos Quede Rectito Miren Ya tenemos El Papá Noel Muchas gracias Lupita hermosa Claro que sí Anoten Si tienen alguna duda Me la hacen saber Armina Gracias por los corazoncitos Balbi Saluditos Saluditos Desde Te lo Loapán Ese es De que país Saluditos Hasta allá Gracias por estar aquí En clasecita Gracias por acompañarme Ayúdame Compartiendo Visitando mi página Miren Miren Ahí tenemos La barbita Aquí O la ponemos Hacia arriba A ver Ustedes que dicen Barbita arriba Barbita abajo Creo que Barbita arriba Queda mejor Barbita arriba Vamos haciéndole su Antes de pegar la barbita Vamos sacando una piecita del piel Perdón, perdón México Saluditos hasta México Vale hermosa Gracias por estar aquí en clase Vamos a hacerle una naricita más o menos grandicita Miren Ahí estoy sacando el moldecito para la naricita Vamos a ver A ver Creo que la vamos a quitar un poquito Va a tener más nariz que ojos Y eso no puede ser A ver Aquí ya tenemos Ya tenemos Redondito o baladito Creo que baladito Vamos a sacar la naricita Obaladita La que acabo de sacar ahorita es redondita La quiero baladita Creo que le va a quedar mejor Que redonda Ya Sí Creo que le queda mucho mejor la naricita Esa es la partecita de la naricita Es ovaladita Aquí ahorita voy a sacar el moldecito Para que quede para ustedes Donde dejé la aguja Por aquí Por aquí estaba A ver Un momentito Ya tenemos La naricita marcada Y esta la vamos a llevar A calor Para pegarla de una vez Vamos a llevar a calorcito América hermosa Muchas gracias Claro que sí Para que puedan llegar Y podamos liberar los moldecitos Para todas Vamos a dejar Que el moldecito Se bombe Lo más posible Si ustedes tienen Un boleador Genial A ver Vamos a ver Si yo lo puedo A ver Aquí están Aquí están Los bebés Señora Charo Señora Charo A ver Espérenme un ratito Que están preguntando Por los niños Están conmigo Señora Betty Están conmigo Los niños están conmigo Están durmiendo Y ahora vamos a pegar Lo que es la nariz El bigote Vamos a colocar Vamos a colocar los bigotitos Y de ahí pegamos La nariz Más o menos Nos tiene que quedar Así Déjenme pegarlo Mejor Porque No me van a entender Vamos a ver El centro Más o menos Centro Una gotita De silicón Porque no le vamos A colocar Al bigote Todo El pegamento Ahí Más o menos Así Me doy a entender Y le colocamos De nuevo Otro pegamento Otra gotita De pegamento Y colocamos La nariz Ya Ahí Les muestro Así Si Si ustedes Lo difuminan Va a quedar Excelente Y como les repito Estamos sacando Los malecitos Aquí Como ustedes A ver Vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo A ver Si no llegamos A los 20 visores Quiero verlos compartidos Y me animo A separar moldes Para ustedes Para que ustedes No puedan realizar Su proyectito Porque aquí Todas las que están En clase Se merecen Los moldes ¿Si? Siempre Hasta bueno Hasta ahorita No he liberado Moldes para todos Y puede ser que si Vamos viendo Miren Ahí ya lo tenemos Vamos probando Otra vez El gorrito Ya tenemos Nuestra esferita Va a ir Un poquito Coquetón Ese papá Vamos pintando Los ojitos Voy a colocar Unos ojitos Color verde Todo coqueto Yo sé que sí Yo sé que las poquitas Que estamos aquí Conectadas Van a apoyar Para que los moldecitos Sean para todos Muchas gracias De antemano Para cada personita Que está compartiendo Vamos a pintar Vamos a pintar Los ojitos A ver Déjenme Me concentro Un poquito Porque les soy Sincera Yo no puedo Pintar Enseñándoles Tengo que verlo Pero ahora Ahorita les muestro Ya Está Está Sí Ahí Creo que mucho verde Le coloqué A ver Vamos viendo Vamos viendo Como queda Si lo hago Pequeñito No creo que Así Todo de color Vamos a hacerle Unos ojos Color gato Al papá Algunos ojos Grandotes Totalmente Diferente Ahí está Ya tenemos Los ojos No hay que preocuparse Si se nos hizo Unos ojos Grandotes Aquí están los ojos Gracias por los stickers Mis Gisela A ver Vamos Utilizando Para hacerles El pintado De pestañas Este papá Noel Quiero que tenga unas O la tenga Las pestañas Que yo no tengo Que solo las tengo Cuando uso Pestañas postizas Así que Vamos a hacerle Esas pestañotas Créanme Que no soy Muy Wow Haciendo pestañas Pero Ahí le damos A ver Vamos jalando De costadito Y hacemos Una pestaña Así Súper 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 Fácil Jalamos Y hacemos Otra pestaña Hacia abajo Bien Y a ver Jalamos Y volvemos A hacer Otra pestañita Hacia arriba Ahí Miren Miren Y aquí vamos A bordar Todo el contorno Ahí está Ahí está Va a tener unas Pestañotas Muchas gracias Luz Ay muchas Muchas gracias Si está quedando Conquetón Ese papá Noel Está medio Medio sexy Con esas pestañas A los chicos También tienen Pestañas hermosas Mi sobrinito Nació con las pestañas Así elevadas Que hermoso Aquí Una Vemos Otra Y Tenemos Otra Aunque esta creo que me salió muy grande Vamos agrandándole la otra pestañita también Porque aquí se jaló Aquí está Y vamos a jalarle aquí también Para que quede igual Y no le pasó Nada Ahí está Y ya los tenemos Vamos haciéndole la cejita Creo que la cejita Viene a ser en color blanca Vamos llevando el contornito de aquí Ahí Vamos llevando el contornito de aquí Ahí Si Más o menos así Creo que aquí debió ser un poquito más ovaladito Me desconcentré Ya tengo otra invitada más aquí A ver Muchas gracias Marixa hermosa Gracias Espero les guste el proyectito Espero les guste Les guste Y lo puedan realizar Le vamos a hacer Unos Ojos de gato A este Papá Noel Miren Miren si con la hora estamos Wow Y yo que iba a hacer Los dos esferas Quería sacar la esferita Del Papá Noel Y quería sacar la esferita Del De Del este Del duendecito Para que tengan dos modelitos Pero creo que no me va a dar la hora Así que Los moldecitos Si lo voy a tratar de De sacar A ver Porque en lo que sería El duendecito Va a ser lo mismo Solamente que Solamente que Este Le vamos a colocar Las orejotas Nada más eso Ya Ahí lo tenemos Que seque bien Para Este Ponerle su puntito De luz Y Me olvidé De sacarle Pestañas Ya veo Ustedes no me dicen Que el Papá Noel Tiene pestañas Blancas Ahí está Si Hay que colocar El gorrito De esta manera Quiero que quede De esta manera Ahí Hay que colocarle Sus pestañitas Y sus lentes Y su colgante Para el colgante Vamos de una vez A hacerlo Vamos a tomar De cualquier color Porque no se va a ver De cualquier color Vamos a tomar Una tira Eso va a servir Para cualquier esferita Se vea O no se vea Claro que En el caso De que la esfera El proyecto No lleve gorro Le tienen que hacer Del color Del cabellito ¿Para qué? Para que no se note Ese círculo Se vea como Esa partecita dorada Donde En el cual Viene la tirita dorada No sé si se han Percatado En las esferas En esta partecita En esta partecita Del agarrador Es un cabezal Doradito Que viene Y coge aquí En cualquier esferita Eso nosotros Lo vamos a cambiar Por Fomi ¿Sí? Vamos a tomar Fomi Y vamos a hacerle Esa partecita dorada El cual El cual Trae todo Esferita Toma Asiento Quedaron Dormidos Los bebés Ahí está Y vamos a tomar Una tirita Dorada El tamaño Ya depende De ustedes Voy a tomar Más o menos Una buena Miren Más o menos Un dedo Se podría decir Vamos a hacerle Una Un nudito Vamos a hacerle Un nudito Y eso Lo vamos a pegar Aquí En la parte de acá ¿Sí? Uy Desconecté La silicona A ver Voy a usar El instantáneo Para avanzar Vamos a pegar Y vamos A darle vuelta Vamos dando vuelta Que nos quede Lo más rectito posible Como les repito Aquí No se va a ver Por eso Le estoy colocando Cualquier color De foamy Este Si se va a ver Hola Mayra Hermosa Bienvenida Muchas gracias Por los 170 Compartidos Gracias Muchas gracias Por compartir Miren Y así nos queda Entonces Si la esferita Fuera directa Ustedes pegan aquí Y ya tienen su colgante Pero como esta vez Para ir con el gorrito Entonces por aquí Yo le hice un huequito Por acá Por acá está el huequito Claro que deben hacerle Un huequito Con Con una brocheta Para que se vea Aquí yo le hice Con aguja Y ahora no sé Dónde está Una no sé Dónde está La aguja Y otra No sé Dónde está Dónde está Mira Ya la encontré Mireia Muchas gracias Muchas gracias Mirisela Aquí voy a tratar De hacerle un huequito Con el Con la aguja Para que pueda salir Ese Esa partecita Del Del dorado Como les indico Con la brocheta Ustedes ya lo pueden Realizar Con este No creo Esta agujita Es más Difícil Aquí está Miren Ya lo saqué Por este Costadito Voy a pegar Si o si Tengo que pegar Eso de ahí Esa partecita Que Que forré El gorrito Va a ir De costadito Y esto Va a quedar Colgando Claro que recto Esa es la idea ¿Sí? Sí vamos a tratar De pegar Vamos a tratar De pegar Por aquí En el centro Claro En el centro Vamos a echar Pegamento Instantáneo A la partecita Que corre Con Con la tirita Y vamos a pegarle Aquí en el centro Ahí en el centro Que pegue Bien Bien Ahora sí Vamos a llevar A darle un poquito De calorcito Al gorrito Para Que agarre Bien Y podamos Darles Efecto Al gorrito Que estuviera De un lado Y Y Maneamos Aquí Y así No Vamos a llevar Gracias. Ahí está. Vamos pegándolo una vez, colocándolo aquí para poder pegar el gorrito y agilizar lo que es el pegado del gorrito atrás. Vamos a pegar un poquito por acá. Y una puntita por acá, para que nos quede ahí el gorrito. Ahorita les muestro librería, piñatería. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, bienvenida. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Y aquí tenemos el asito. A ver. Creo que ha sido un poquito más el huequito por acá. Ya lo sacaría y lo colocaría por aquí. Vamos a ver si se puede. O lo jalo por acá. Le hago un pequeño cortecito. Ahí está. Y lo pego aquí. Y pego por aquí ese cortecito. Para que no se note. Ahí está. ¿Sí? Y así nos tiene que quedar el colgantito. Vamos haciéndole lo que son... Perdón, mi amor. Vamos haciéndole el puntito de luz que vaya secando para poder hacerle las pestañitas y lo que viene a ser el... Lo que viene a ser los lentes. Ahí está. El puntito de luz. Y hacemos uno más pequeñito por aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Puntito de luz. ¡Ay, Dios! Ya se manchó. Ya se manchó. Se dio vuelta la esfera y se manchó. Vamos arreglándolo. Vamos a hacer que seque a esta partecita. Ahí está. Hay que dejarlo secar por acá. Vamos sacándole las cejitas. Las cejitas con una gotita. Vamos a sacar las cejitas. Vamos a sacarle... Vamos a sacarle... Vamos a sacarle... cejitas separamos las cejitas para que ustedes tengan los moldes hola mami hermosa no te preocupes, gracias américa hermosa, claro que sí yo solamente quiero llegar que vamos voy a ver que lleguemos a 20 y sé que sí se pudo y los moldes los libero miren, les estoy pidiendo algo muy fácil llegamos a 20 y se libera así que compartan para que puedan unirse y se pueda llegar ahí está ya tenemos las cejitas vamos pegando colocar las cejitas las cejitas ahí está y vamos a sacarle lo que viene a ser perdón mi amor el lentecito vamos sacándole el lentecito creo que este es muy grande creo que acá hay una monedita vamos a ver si tenemos monedas ajá, creo que con una moneda lo vamos a poder sacar a ver a dónde dejé la aguja otra vez la aguja la aguja ay, muchas gracias muchas, muchas, muchas gracias Rosana, muchas gracias por el sticker aquí hay uno dejamos un espacio y aquí está y vamos cortando voy a dejar un espacio un poquito por aquí vamos a ver y vamos a ir voy a dejar un espacio de la aguja de la aguja de la aguja de la aguja ¡Gracias! 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 Ustedes esta partecita de aquí lo van a tener que cortar con el cúter. Yo he llegado sin cúter, he llegado sin... He llegado sin cúter. Así que vamos a ver qué se puede hacer. No tengo mi bisturí. Vamos a ver cómo nos quedan estos ojos, estos lentes. ¡Gracias! 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 Miren, si ustedes desean, le pegan el lentecito. Si ustedes quieren, si no, no. Así quedaría, así quedaría con sus lentes. Ya, no los voy a pegar porque yo llegando a casa les voy a hacer sus lentecitos con alambre. Esto de aquí es solamente porque quiero ver que el papá no lleve lentecitos, pero llegando a mi área de trabajo le voy a hacer sus lentecitos con el alambre. Voy a tratar de hacerlo. ¡Renita hermosa! ¡Bienvenida! ¡Saluditos! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Espectacular! Los moldecitos van a ser para ustedes, chicas. Y como les repito, voy a colocar... ¿Por qué? Porque acá ha quedado un poquito más anchito que el otro y no me gusta. No tengo mi bisturí. Entonces lo estoy cortando con tijera. Si ustedes desean, yo le voy a dejar la medida de este lente. Hay unos moldes, claro que bonito dibujado para que lo puedan recortar. Pero también voy a hacer un videito del lentecito con alambre. Si les gusta con alambrecito, va acá. ¿Sí? Vamos a hacerles lo que es este su... Sus este... Su bolita. A ver, déjenme ver si tengo una moneda más grande. Y vengan... Esta creo que me va a servir. Ahí está. Esta de acá. Vamos sacando por aquí el moldecito. Un besito. Cuidado que caiga. Ya ves que sí se pudo llegar. Chicas, muchas gracias. De antemano, muchas gracias a cada una de ustedes que comparten. Que ayuda con un momento hasta la página. Muchas, muchas gracias infinitas. Vamos a ponerle un poquito de calor a la bolita. Muchas gracias, Dayana. Roxana, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, por aquí. ¡Wow! Con el papá nuevo nos demoramos un montón. Ahí está. Vamos a ponerle una puntita de aquí de pegamento. Para pegar esta partecita de acá. Y aquí. Aquí sellamos la partecita de la bolita. Vamos. Pizándola. Ahí en mi página tengo más esferitas navideñas que realicé. Clase no. Les soy bien sincera. Es una clase paga. Pero ahí tengo, si no me equivoco, hice a una galleta jengibre. Hice a un reno. Al Grinch. Lo hice a... A este... Al muñequito de nieve. A un papá no lo hice. O creo que sí. Ah, sería cuestión de verlo. No me acuerdo. Si ustedes desean, tengo unos moldecitos. Ahí está. Ahora sí, vamos a colocarle... Espérame un morfito. Pásame esa bolsita. Ajá. Vamos a pegarle unas perlitas por aquí. A ver, que sean doraditas, creo yo. Amarillitas. Si no, que estas vienen con un brillo. Si no, que no me guste ese adhesivo que lleva. Vamos, 222 compartidos. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. A ver, vamos a ir pegándolo por aquí, en todo este bordecito. Vengo aquí, en el centro. Voy a pegarle unas perlitas doraditas. Unas perlitas doradas aquí, para que no se vea tan simple. No se vea tan básico. Y, como ven ustedes, son muy fáciles de realizar. Y así ya le cambian de vida a su arbolito. Le realizan unos muñequitos en esferitas. Y así ya no van a estar, este, comprando en esas perlitas clásicas. En sí, yo quiero colocarle a mi árbol este año, así. Voy a hacer unas, este, unas esferitas. Las que yo hice son para venta. Pero, si pienso colocarle esferitas, así diseñadas. Algo totalmente diferente. Ahí ya los voy subiendo. Hoy día, sí, tal vez si tengo jabón de aquí, consigo jabón. Hago los muñecitos. De una vez que se los paso. Se los cuelgo ahí en la página. En la página de mi grisela. Ahí le digo que me ayude. Para colgarles los muñecitos. Creo que aquí falta uno. Ahí está. Miren. Lo tenemos y lo tenemos con su colgadito. ¿Sí? Como les repito, esto de aquí con su difuminado en la barbita quedaría genial. Con el difuminado y lo que es, este, darle brillito a lo que, a lo que es el gorrito. Si ustedes desean, le pueden colocar una esferita. Perdón, una estrellita. En lugar de pompita le pueden colocar un circulito. A la barbita lo pueden difuminar. O pueden ponerle un mensajito. Como ustedes deseen. También le podemos colocar un pedacito más de parvacreo. Como dándole volumen. Déjenme ver. Y a otra cosita. ¡Gracias! 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 a ver creo que sí, miren si les pegamos más barbita encima le da este volumen así que voy a calentarlo y ya con eso vamos a culminar quería hacer como les repito el dondecito pero no hay tiempo así que vamos a hacer el papá no el duendecito tiene las mismas tácticas el mismo forrado solamente que hay que ahí está ya mi amor vamos aquí colocándole una barbita encima para que tenga un poquito más de volumen ya depende de ustedes si ustedes le quieren colocar igual lo voy a colocar ahí normales en la parte de aquí atrás si queda colgantito su barbita aquí queda el colgantito para ponérselos y les repito hay que hacerle sus sus lentecitos de alambrecito para que se vea mucho mejor y pues este ya creo que hasta ahorita vamos a culminar con la clasecita quería realizar otra esferita más pero hicimos demorado con esta de aquí pensaba hacerlo en una hora imagínense muchas gracias madre hermosa gracias por los corazoncitos muchas gracias carita bueno así como les indiqué ustedes pueden usar este pueden hacer las esferas que ustedes quieran miren tienen muchas opciones pueden forrarlo de rojo pueden hacerle una cinta aquí le pueden poner el cinturón de papá noel pueden hacerle la mitad de cuerpo de papá noel y acá le pueden hacer sus botitas o sea tienen infinidad de creatividad para que ustedes hagan sus propias esferitas navideñas como les repito ahí en mi página tengo 5 modelitos de esferitas que he realizado está el renito está el pingüino está la galletita de jengibre y el muñequito de nieve está este un duendecito he hecho un duendecito si no me equivoco en mi página y si lo he hecho lo vamos a realizar el duendecito que está en mi página hay que verlo no recuerdo muy bien nuevamente muchas gracias a mi Gisela por el por el la invitación no estoy con todas mis cositas aquí presentes estoy de viaje y pues igual quería cumplirle y hacer el proyectito espero le haya gustado ay que bonito el logo de mi país muchas gracias gracias mi Gisela de verdad que es un honor siempre acompañándola y como dije en un inicio es la segunda vez que la acompaño en un maratón y gracias nuevamente por tomarme en cuenta encantadísima siempre deben dar una clase a su página y pues chicos me despido gracias a cada una de las personitas que me ha acompañado en clase gracias por compartir si ustedes desean visitar mi página las que no me conocen mi página se llama el mundo mágico de Majo también tengo mi grupo el cual tiene el mismo nombre bienvenida a cada uno de ustedes si quieren publicar sus proyectitos o compartir algún proyectito de alguna Miss y bueno pues les invito a mi página y ayudarme con me gusta compartir mis trabajos que cada proyectito es con mucho cariño para ustedes gracias a las personitas que me han acompañado ellas y siempre me acompañan muchas gracias de verdad un abrazo enorme a la distancia cada una de ustedes y que tengan un bonito fin de semana yo me despido con un besote y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones